Hola, mi nombre es Manauri Ustaris, vivo en Venezuela en la Victoria, Estado de Aragua. Participar en el programa de Dinero y Prosperidad ha sido muy enriquecedor porque me ha permitido reconocer y trabajar mis creencias limitantes y enfocarme en mis creencias potenciadoras para lograr lo que deseo en mi vida. Ser parte de una formación o de un programa dirigido por Lenin Wilhelm y el profesor José Luis García es garantía de transformación porque lo que se aprende se aplica en la vida diaria para obtener resultados positivos y significativos. El trabajo que ellos realizan está lleno de entrega, de pasión, de profesionalismo, de ética que enriquecen la enseñanza que nos brindan. Me siento agradecida y satisfecha por los logros que he obtenido. Gracias.